It's Britney, bitch. Para que lo veas te voy a mostrar. Mira esa fea, aquella otra fea. Aquí no puede entrar. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Gimme, gimme. Aquí pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Gasolina de verdad. Guau, guau, guau.